...que a mí me gustan tanto porque traen tanta ayuda y tanta felicidad. Cati Villalobos sigue encabezando la increíble cadena solidaria de ATV Noticias, que esta vez implementó una biblioteca junto al cielo, en lo alto de un asentamiento humano. Aquí se va a construir una biblioteca para todos ustedes, chicos. Los niños que viven en los diferentes asentamientos humanos se han quedado en muchos casos sin la opción de seguir estudiando por falta de recursos, sin acceso a herramientas para seguir alimentando su sabiduría, porque no solo de pan vive el hombre. Hoy hay una sorpresa, los hemos reunido a todos aquí y se preguntarán qué hace este piso acá que no estaba antes, ¿no es cierto? Aquí se va a construir una biblioteca para todos ustedes, chicos. Para poder llegar hasta las alturas de Villa María del Triunfo, con todo el mobiliario para levantar la biblioteca, se unió a esta cadena solidaria el equipo de Express Transport. Express Transport se une a la cadena solidaria de ATV. Todos volteen y miren ese camión que está allá. ¿Ven ese camión? En ese camión hay cuentos, hay libros, hay fábulas para tener una linda biblioteca, chicos. ¡Llegaba el momento de poner manos a la obra! Los niños también quisieron participar en la implementación de la biblioteca. Debo mencionar que además una televidente llamada Ana Añar también nos hizo llegar más libros para este proyecto. Va a quedar muy linda en la biblioteca.